hay un dodo colo ay mamá que se vienen los dodo que me atacan los dodo muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal espero que estén todos muy pero muy bien y volvemos un día más a ARK con el mod Primal Nemesis bueno gente, sé que no he estado subiendo video prácticamente una semana o un poquito más pero bueno he estado bastante complicado especialmente porque mi nena ha estado bastante enferma he estado con bronquita y fiebre y demás y bueno, más que todo por eso no he estado subiendo ningún tipo de video volvemos con ARGENTE obviamente he estado formando un poco fuera de cámara ya pueden ver, a ver he cambiado un try super básico para tener vallas otro Tera, un par de dodos básicos aquí lo dejamos cruzándose teniendo crías especialmente para ir juntando huevos nos hicimos la típica caja de zapatos como siempre y un pequeño huerto para ir ya juntando materiales a full bueno, este es de otro mod pero esto lo vamos a utilizar más adelante en este momento no es de tanta utilidad este... que más, que más, que más y no, mucho más y bueno, las cosas básicas aquí de... del mod este que para hacer el primer tier es el alfa aquí del alfa necesitamos vallas moradas, fibras, zanahorias, carne cruda y huevos necesitamos huevos comunes de dinosaurio espero que los huevos estos de... de crianza puedan servir y bueno, después materiales varios forja, la forja del mod que está guapa la verdad y aquí tenemos para forjar distintos materiales pero bueno de momento no tenemos prácticamente nada tenemos aquí el fecolector de huevos que es lo que le estaba diciendo aquí va juntando todos los huevos especialmente los dodos que los tenemos cruzándose y del tera y aquí bueno va juntando la popona y va siendo fertilizante justamente para nuestros huertos y después no mucho más la verdad gente bueno lo primero es lo primero gente vamos a tener que salir no, salir, no vamos a buscar un poco de zanahoria y vamos a tener que hacer nuestros primeros kibble de de alfa para domesticar el primer tier a ver kibbles alfa bueno, carne, fibra carne tengo que tener algo venga con esto por aquí y ahora tenemos que tener no tenemos por aquí tenemos por aquí venga eso estamos sobrados kibbles no, apex no alfa y vamos este por lo que tengo entendido vamos a ir desbloqueando distintos tier por supuesto pero tenemos que ir desbotando a ciertos jefes vayas moradas aquí tengo algo aquí tenemos algunas y no, de última las farmeamos rapidito con el trike y bueno huevos 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 espero que estos valgan creería que sí a ver aquí tenemos cuatro básicos así que tendrían que valer ¿no? sí, igual los fertilizantes también valen así que creamos uno, dos tres cuatro tenemos cinco kibbles que esto caduca un montón de tiempo bueno a ver primero lo primero tenemos vamos a ver nuestro tera y vamos a salir a explorar un poquito tenemos este la lanza básica para aplicar torpor no tenemos otra cosa de momento gente vamos a poner el catalejo ese es apex ahora hay que buscar algo algo interesante que nos valga la ¿qué chuche es eso? hay 500 millones de mierda que nos van a matar aquí un colosus está bastante bien lo que pasa es que es un parasaurio la verdad que me la pela un parasaurio este ahora no sé cuánto torpor podemos llegar a aplicar con el apex un tera con la lanza que tenemos esa es la otra también ahí tenemos un teradón alfa nivel 60 tiene 2,7k de torpor tampoco es tanto podríamos tratar lo que pasa es que me gustaría tener algo que haga daño no digo un dino superfoto tampoco pero estaría guapo tener algo que haga haga daño y así podemos farmear bastante esencia sangre y demás de los siguientes tier por supuesto es un apex aunque también podemos ir un poco confiado y nos pueden fermentar quizá gente era alfa ya que chuchas eso te asaltó musiquel y todo what the fuck king har 33 millones tiene el cangrejo ese que me está contando dónde está y me acerco me fue bien ¿me agarra agro? espero que no Dios es la muerte en persona vámonos de aquí vámonos yo no lo veo él no me ve y todos felices y contentos vámonos de aquí vámonos Tera no te quedes sin energía nada más lo único que te pido se le haga llover encima madre mía 33 millones el bicho abaco que gafare si te fue bien por mirarte nomás te mata ahí tenemos no es un ape etcétera no este va a estar porque sigue la música que está viniendo por acá otra cosa vamos a alejarnos vamos a tratar de alejarnos por las dudas un mundo mundo alfa no si la verdad no sé si eso puede llegar a ser algo de daño quizás vale verga tratar de hacer el primer tier en cuanto le saco 300 con un Tera básico él no sé cuánto puede llegar a pegar pero parece que no mucho parece que el tier alfa es medio me lo suyo es tener es domesticarlo por supuesto para tener huevos pero lo suyo es ya ir directamente para el Apex bueno 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 tranqui 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 no me hace nada 67 más el rojito este listo con un Tera banira que me está contenda Mepa Mepa con un Tera con un Tera que vivimos y bueno tendrían que ser de la misma especie así puedo obtener su huevo más rápido este y tratar de empezar a ir por Apex porque parece que el tier alfa es medio medio y buscar algo tocho me parece que va a ser una pérdida de tiempo mejor buscar algo básico que me de huevos por supuesto a ver si hay algo interesante por aquí no sé por qué sigue la música arranca la música y se cuelga loco no termina más el tier este Nature está bastante bien lo que pasa son 53.000 de de Torpor este Un saludo no es es Apex este Alfa A ver, lo vamos a buscar un poquito más por aquí A ver si tenemos suerte, gente ¡Hostia! Un pego más tags Para acá hay un pego más tag Y el de acá, espero que no lo hayan matado Ya lo mataron Podría ya tener la parejita Que creo que ya lo mataron Ahí está el dilo Me parece que ya lo mataron Ahí ya lo mataron Ahí ya lo mataron Vaya putada Hubiéramos tenido el par ahí justito A ver un segundito Que Me está tocando lo huevo El tema de la música Vamos a bajarla A ver, carquinos Apex No A ver otra cosa Bueno, a ver, vamos a dar otra vueltito por aquí Ah, un dodo Un dodo Y no tiene mucho Con los susdices A ver, vamos a hacer lo siguiente Vamos a alejarnos un poquito Que no quiero que me Que le dé altera Venga Ok, vamos a tener que ir con la lanza Y a huevo A ver si Igual no tenía mucho Había que aplicarle mucho Torpo Porque viene el dodo Lo que pasa No me jodas Me lo Digo, no hay que darle mucho No, obvio que no había que darle mucho Pero no pensé que le iba a matar Ni un solo golpe Esta container Madre mía Madre mía Estamos demasiado fortachón Para, para, para Ahí que viene Un Apex Combo Hostia, hostia, hostia Vámonos Vámonos Ya Es otro nombre Apex Este dodo Ah, este es un bulldog Hay un dodo Apex Dos dos Apex Hay un dodo Ay, mamá Ay, mamá Que tienen los dodo Que me atacan los dodo Uy Que te quedaste grabado Póngalo Uf Bueno Vamos a darle toda la vueltita por aquí Menos mal que tenemos velocidad Lo puedo decir, ¿no? Menos mal que tenemos velocidad, gente Que yo sepa, los bulldogs no ponen huevos Que yo sepa Uf, Dios Que viene rápido Cuatro Eh, a ver En todo esto Quizás Bajar a mierda Bajar a mierda Me juego algo No sé qué me juego Algo de valor seguro Vamos Ahorita Ahorita Te durmió Ok Estos mierdas que vienen Bajar a mierda ¿Qué me juego ahora? Para, 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 para Me juego una en Pokebola, ¿no? No, no me juego una en Pokebola Otra cosa me juego Ahí está Yo te voy a robar la vida ¡Hijo puta! Chinga tu madre Ok El dodo 49 minutos ¿Cómo odio estos pájaros mierda? Los odio, eh Son muy pesados Eh ¿No podríamos dejar ese dodo ahí? Son 42 minutos de torpor Está nada mal tampoco Por si llegamos a tener Este La parejita antes Hostia Que apareció allá de fondo Me pareció O O spawnió algo gigante Y desapareció De golpe Ok Tenemos un monito Me da como que no El mono Esto sí Me da como que Tengo que alejarme Rápido Otro dodo Apex ¿Dónde estaba el alfa Que estaba dando vueltas Por aquí Tien por culo que hablo Voy a necesitar sangre A pesar Así que Venga Lo hacemos ahora Lo hacemos después Es lo mismo Y estaría bueno Poder llegar a domesticarlos Así ya tenemos Los huevos Apex Pero Que le den cabrón Este que tiene Ah este que Por favor Maldita mierda Oh Hostia Danlo Toca huevos ¿Eh? Dan toca huevos Ahí Ahí Hay un dodo Ciento y pico Es que tiene muy poca vida Ese es el problema Mirá el hachazo Que le Le saqué más de la mitad Mucho más de la mitad Voy a darle puñetas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo Listo Sufi No No tengo los kibbles Eso es lo que me fue Vol mierda Del bicho ese Hijo de Puc Sí Hijo de Puc Buah Tenemos el dodo Este Va No va a pasar nada Ay Mamma mía Mamma mía Odio esos pájaros Asqueroso Cabrón Los cinco kibbles Encima me Me jodió Bueno Vamos por la casita Vamos a hacer un par más Por suerte Material tengo Y regresamos A domesticar el dodo Este Igual Deberíamos Tratar de encontrar Un demónico Una abeja demónico Un millón Tiene de vida Tócate los huevos Creo que tenemos Megalodon Vanila ¿No? ¿Qué más? No sé por qué estoy volando Sí, ya tenemos El teleport Para ir a casa Me podría haber ido De Al lado del ¿What? Me podría haber ido Al lado del dodo Y regresar al doque Bueno, no importa Ya fue Muy bien Aquí está Venga Vamos, pequeñín Nice 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 Venga Perfecto Tenemos al primero Ahora tenemos que encontrar Otro Y ya podemos Empezar a tener Crías y huevos De alfa Así podemos domesticar Apex Habría que buscar Algún otro dodo ¿Qué es eso? ¿Un monazo? Un mono nature Ok El mono cruza Con el señor planta Es guapo Tiene una máscara Y todo Qué chulo Lo bueno es que No es agresivo Buena, buena, buena Ahí Volcanic Vi un dodín ahí Pero no No es del dodo Que necesitamos A ver Voy a tener que explorar Un poquito Un poquito La isla Especialmente Las costas A ver si Aún encontramos Algún dodo Que no No sea de utilidad Un pedazo De escorpión Apex Un colosus Por eso Es más grande De lo normal Igual Esos colosus No sé Si hacen Daño Uh Qué guapo Un rex Eléctrico El nivel Muy bajito Pero está guapo Está guapo Guapo Lo que te voy a decir Por decir Me interesaría Ay Si Me siento la embara Tenemos Para buscar Aquí Alfa Todos Venga Pumba Pumba Aquí tenemos Acá Es cierto que tengo El rastreador este El buscador Así la vida Es mucho más feliz Y más fácil No tenemos que dar Tantas hueldas Adentro Todín Sé que eres agresivo Yo también Por eso te voy a dormir A puñetazos No viene más nadie No viene más nadie Te vamos a poner El kibble Antes de que aparezca Un pájaro de miércoles De estos Y me joda la vida Y Ahora Pimba Te metemos Segundo Pimba Nos vamos Para casa No esperamos No esperamos Vamos Lanzamos Los dos Dodines Hacemos que vayan Teniendo crías Así Ya Empezamos a tener Huevos De paso Encima Un macho Y una hembra Vaya potra Si no Macho y hembra Por el amor Por el amor de Jebus Venga A parearse A parearse Perfecto Ahí empezó Ahí empezó Bueno De momento Todo para adentro Ustedes No necesito Tanto Este por aquí Donde está Este es Este es El macho Este Ah No tengo Más Cierto 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 Aquí Tenía un par hecho Venga Hay un lugar especial Para guardar Todo esto Pero no Necesito Un artefacto Vamos para adentro Y Vamos para adentro Vamos a dejar uno Ahí Una parejita Y una parejita Esto Cuarenta y pico Perfecto 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 Ok Estos son básicos Este es el Tera Ok Este es mejor Aquí tenemos un Kibble Vamos a Primero Ver lo siguiente Kibble Apex Si Necesitamos Sangre Si Necesitamos Huevo Alpha Indudablemente Alpha Blood Ah no Para 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 Tengo que tener Aquí Venga Sangre Alpha Ahora si Bueno Zanahorias Oh Prime Y limón Prime Si tenía Ya se hizo No tengo Prime Guardada Aquí Tenemos Muy poquita Prime Shit 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 Eh Guardala 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 Ahora La utilizamos Cuando tengamos Huevos Suficientes Porque si no Se va Echando A perder Este Vaya Putada Pensé que Tenía más Necesitamos Más Prime Bueno Esto Guardar Por aquí Que De momento Esto No lo necesito Esto Esto Del Mod Mételo Aquí Esto En la heladera En la caja Conserva Y Que más Necesitamos Bueno Aparte De la Prime Zanahoria Y limón Igual en los huevos Alfa Que eso Va a tardar un poquitito No mucho Pero va a tardar un poquitito 46 ¿Cómo? 46 Ya tiró uno Entonces Ajá Sí Acá hay uno Perfecto Un Kiber Bueno Mientras eso Apex Que podemos Un Argentavis Argentavis A ver Que hay De que nivel Argentavis No me desagradaría Es un volador Hace dentro Todo Mira Un nivel Máximo 150 Volador Podría ser Un Argentavis Como primer Bicho Apex Para tener Porque después Tenemos Bueno Tenemos Cardo Tenemos Compi Dainodon Estas eran Las hielas No Nivel 25 En la venta Me Le dan Un oso Podría Llegar a ser Aunque no hay Nivel máximo Bueno Acá hay uno Nivel 130 Los gositos Hacen bastante Daño Allí Mimus Igual Don Mammoth Parte de un Argentavis Que podríamos llegar A tener Así como Para comenzar Será Nada Obvio Que no Raptor Tam Ah Mirá Hay Fakes Acá hay uno Nivel 60 Y uno 50 Igual paso Apex Raptor Nivel 150 Acá hay varios Y acá hay otro Arco Un espino Un espino Nivel 100 Terisigno Terisigno Titanoboa Like Loot Post ¿Esto qué es? No hay Estaba buscando ¿Cómo se llaman estos? Que saben Están en el bosque Están trepados En los árboles Se me fue el nombre Pikmin Apex Pikmin Un Argentavis Pequeñito Esto ya Es más de lo mismo Voy a ir Por Argentavis Indudablemente ¿Dónde estás? Ya me lo pasé ¿No? Argentavis Aquí Venga Pumba Había visto Un 140 Ah no Yo no me siento Pigo No No puede ser El nivel máximo 150 Aquí Este Vamos a dejarlo marcado Así ya lo tenemos Vamos a Ya debo tener Los dos juegos Suficientes Aquí tenemos Uno Dos Tres Es más Me gustaría Darme dos Kibels Por las dudas Capaz que no me pida Uno Me pida dos No lo sé Necesitamos Zanahoria Aparte Zanahoria Eh Limón Era ¿No? El limón Aparte Zanahoria Limón Creo que era Y bueno Y la Y la prime ¿Esto cómo va? Esto ya En cualquier Falta poquito Y tiene un huevo más ¿No? Esto y esto A ver Kibels Apex Sí Me faltan Hostia Alfa Egg No me los toma Como No me los toma Como Si fueran What? Alfa Dodo Y bueno No me los toma No wey Qué putada No me los toma Como si fueran Huevos comunes En el En el En el Alfa Sí me lo tomaba Huevo de dinosaurio Chao Directamente Pero claro En el Apex Ya me pide que sean huevos De alfa Pero huevos comunes Hostia No huevos fertilizados Ay Qué putada Vaya putada Bueno Entonces no vamos a poder hacer nada Apex Hoy Esto lo que estaba buscando Yo tiracoleo Pero hay vanilas Nomás O eléctrico Hay uno solo Vaya putada Bueno Argentavis Tenemos alfa Pero Hubiera preferido ya Qué mala leche Un Apex 50 50 50 135 A ver Un gatito Acá tenemos uno 150 Eh Podría ir a buscar ese Qué mala suerte No me esperaba En serio No me esperaba Que No me lo fuera a tomar Esto O sea Solamente Toma huevos Huevos Punto No huevos fertilizados Hostia A ver Y si tiro un huevo aquí ¿Dónde están los huevos? Aparte Encima de esa También Que quiero tener Varios Para que vaya más rápido Los huevos Medio putada ¿No? ¿Por? Ay Cierto que esto Me lo Me lo chupo Claro Esto ahora No me va a dejar Esto lo puedo Hacer que pare Desbloquear No Claro Si tiene un huevo acá Lo va Lo va a recoger ¿No? Ah Me llévala Ah La crianza No la puedo Hacer aquí al lado Con todas estas mierdas Aquí Con estos recolectores No me deja Bueno La putada Es que no puedo hacer Este Kibble Apex Podemos hacer Otra Es la única Que puedo hacer Pues bueno Ni modo Vamos a ir a buscar Un gatito Esto tenemos Tres Y esto Dámelo Esto Dámelo Eso me da igual Si se echa a perder Vaya putada Eh Que putada Gente Bueno Ni modo Si a ver Podría ir a buscar El gatito ese O podría ir a buscar Un argentavis Porque A ver La volcánica Argentavis alfa Así Ahí 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 Sí Aunque me hubiera Me gustaría Tenerlo Para Ah Vamos por El argentavis Este De aquí Es más Cerquita Podemos ir Por el Argentavis Este Y El Hostia El tiro Elemental Guardo con el golen Asqueroso Ese que el otro día Lo jodió Bastante Lo jodió Todas Estas Presiones Hostia Las abejas Locas Estas Celestial Y Demonic No Si Deben meter Esa Mierda Ahora Vamos por El argentavis Para tener Un volador Un poquito Más Tocho Que El Que El Tera Vanila Y después Vamos a buscar El gatete ¿Por qué no? Como para Tener algo Y ya Después Bueno Hoy va a ser Más que suficiente Voy a tener Que esperar A que Se junten Huevos Huevos Básicos Alfas Pero básicos Para el ¿Es este? No Ese creo que es Ese es Apex Aquí Este Hostia Que tiene un montón De ¿Me sigue o no me sigue? Tiene 28 ¿Cuánto tiene de Me sigue? Me sigue Perfecto Me sigue Me sigue Me sigue K De De Todo el Por el Cabrón No sé si con la Lanza lo vamos a poder Hacer Hostia Oye eso ¿Quién es el? Ahí Dame un golpecito Para que agarre Agro Para que se enoje Un poquitito Tampoco quiero que se enoje Tanto No sé que mierda Es eso eléctrico Ahí Mejor nos alejamos Menos justo Ahí hay uno ¿No? Uno a nivel 50 No te vayas Cabrón Tan rápido Te olvidas de alguien Que te da un puñetazo Ahí viene Hostia Que está la oveja La oveja Perdón La oveja esta Celestial aquí Me puede Ferentar Easy peasy Así que no Le damos un golpe Y nos alejamos Aquí parece que está Tranquilo Vamos Adentro ¿Viene? Dale cabrón No me agafo a agro Mierda La cagué ¿Cuál es? Ok Por suerte Sigue Sigue marcando No sé si la La boleadora Va a funcionar Contra este Otra argentava Y sí Pero contra este No creo Fácil Funciona De perlas Si no Vamos a los otros Kio Mini pico Pico De cabrón A ver si te puedo dar A ver Vos girá Vos girá Vos girá Yo te voy a dar Con la lanza Así Tranquilo De chiqui No me mates Nada más Uy no Las explosiones El tema es Cuando empiezo A huir Eso va a ser La putada No sé si es tan Agresivo Como para quedarse No lo creo Bueno Múrate Bueno Bájalo Mierda Yo también Me vengo Me vengo A tratar De tamearlo Con una lanza Se me acorre ¿Viene? Uy Que sí Que no va a venir Vale que va a venir Ok Vamos por la mitad Ahora el tema es ¿Vo irá? Sí No Muy probable Eso sí Lo estamos dejando Lo estamos dejando Fino Vale Joder Menos mal Que tenemos poti Para curarnos Porque si no Ya estaríamos muertos Jamás Cuánto queda Ahí empezó A huir Ya sabía Ya sabía La putada Es que Le falta bastante No es que le falta poquito Y yo montada No puedo hacer nada Ahí le va subiendo 25 Pero no sé si Va a llegar El momento Que se duerme Total Ah parece que sí ¿Eh? Pareciera que puede Llegar a darle Uy 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 Se duerme Se duerme Fuera abajo Fuera abajo Pichón Perfecto Nice 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 A ver Aquí No te caigas Y no te caigas Ok Un solo kibble Un solo kibble Nice Lo tenemos Lo tenemos Adiós pichón Vos venimos acá Y vámonos Para casita Vámonos Para casita Ahora hay que hacer La montura Ok Nadie Toca huevos Aquí ¿no? Nadie toca huevos Perfecto Bueno Lo que sí Estos Voy a deshabilitar El apareamiento Total No me sirven Los huevos Fertilizados Necesitamos huevos Comunes Necesitamos de este huevo Así que De momento Me da igual Lo que sí No me da igual Es esto Argentavis Este es Apex Ese es Alfa Ok Necesitamos fibra Que tengo Necesito piel Y quitina Ok Bien Para Perdón Piel Alfa Necesitamos Y quitina O chi Tiene cualquiera La zona Lo mismo Nice Perfecto Ahí se va haciendo La montura Nice Nice Perfecto Mejor imposible Ahora Aquí En consumibles Dame una o dos Y no Dame un poco de esto En la parte de abajo Para crear alguna potillestra De experiencia ¿Dónde está? Esta Una Dos Créate De última Regresamos esto Y Sacamos el Argentavis Perfecto Una cosita más Antes de irnos Encendemos esto Aquí Ay Me falta Tengo Prime Guardada Hecha Tenemos poquita Pero me vale ¿Y qué más Era? Cemento Creo que pedía Dame Tengo cemento Aquí Si tenemos Un poquito De cemento Así lo podemos Teletransportar Rápido Venga Va Perfecto Venga Venga El otro Se echa a perder Y no me No me sirve Esto Guárdalo Eh Los que Lo llevamos Tenemos carne Dejate El tera Por las dudas Ahí Vamos Ahora Argentavis Hermoso Pichón Esto Enchufatero Esto también Esto también Te damos Esto así Te aplica Enpronta Le ponemos Esta Te pongo Dos Total ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto Que tenemos aquí? Vamos a subir Velocidad Porque Energía Tenemos un huevo Y vida Bastante También Qué guapo Qué bonito La valeta Al pichón Ok Si necesita Un poco De velocidad Pero va Bastante bien Va Bastante bien Ah Ustia Cierto Que está El congrejo Cot De 33 millones Ahí Me había olvidado Están Bastante cerca De casa Por cierto Me gusta Me gusta La mierda Eso Este tan cerca Vamos a alejarnos Un poquito Vamos a probar Esto con otro Otro bichejo No sé El Buffo Que tiene Yafiba Que parece Como un ojo Que es de dos segundos Y se vuelve a finiciar No sé De qué es A ver Acá tenemos Un Ustia Ese fue El carqui Se cargó El alfa De un solo golpe Mejor No lo probamos Contra él Por las dudas Contra este Si A ver Cuánto hacemos Mil Bueno Tiene mucho más Me parece Que vamos a buscar Algo más Ustia Un titán Un coloso Un coloso De naturaleza Dios Eso no debe Ferentar Quiero que me agafe Auro Nada más No me voy a fijar Me voy a alejar Bueno Justo ahí Hay un huevo Vámonos 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 No quiero Que me maten A ver Vamos a inventar Estos Para palmear Un poquito De experiencia A su casa Experiencia Y aparte Bueno Obviamente La La piel Y de su sangre ¿No? Vamos a poner Un poco más De daño Por supuesto Y velocidad Indudablemente A ver ¿Cuánto Pegamos ahora? Ustia Ah no Pero este es un volcán Mierda Me equivoqué Era este Entre cientos Antes le pegábamos De mil Bueno Pegamos un poquito más Pero tampoco tanto Va Depende El El bichejo Que golpeemos Un guarda Que si viene En trike Todo loco Ahí viene El apex A ver Bueno Por supuesto En la cabeza Le vamos a golpear Siempre Mucho menos Que en el cuerpo Bueno Ahora le pegamos Casi dos Ahí me interesa más Ahí me gusta más En tema de energía Olvídate Hay que aplicar ningún punto Para nada Daño Eh Sí Iba a decir Vida No Vida Tampoco En daño Daño Velocidad Estamos más que bien En energía Y vida De momento Por lo menos Con estos básicos Dobladísimo No nos hacen nada Y tiene como 50k Que cabrón De la Argentavis También por la Impronta Y todo ¿No? Nada más Bueno Dale Lo puedo agafar No Ya lo tenemos Igual No sé si me va a dar Mucha o poca experiencia Pero lo que me dio Me dio Listo Esto por aquí Saca Esa paja Acá con el mundo Ok 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 Este creo que es Otro Apex Pero este tiene Ah Porque este tiene menos vida Eh Menos nivel Perdón Vamos 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 perro Eres mío Perfecto 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 Un mono Un mono Pero nivel Nivel 15 Que le den el mono ¿No? Me tiras mierda El mono Yo te voy a hacer mierda Como me tiras mierda Yo te voy a hacer mierda La puta No caso Bueno O me hago Tengo el Tenemos que ir Perfecto Vamos Vamos por un gatete ¿No? Hmm Belsebufo También no me vendría mal Tener un sapito No me vendría mal Y a Topitecus ¿Dónde está El Se me fue el nombre Del gatete Otra vez Y bueno ¿Dónde? Estamos por aquí Pero Me gustaría poder Hostia No Que pa No 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 Aparecer ahí Obviamente La Argentina Vi A tu puta casa ¿No? Este Creo que había Una abeja Demónica Una de esas Queen No sé qué mierda Allá está Allá me volaron La cabeza Lo bueno es que puedo Recuperar mis cosas Aquí ¿Era esto? No No era eso Demoler Recoger Renombrar Ahí Este Ahora fue Coger Todas las Otras cosas Vaya Putada Como Me fueron A joder Este anillo Me lo Dropeó Un Bichejo Y me da Un poquito Más de experiencia No No hace otra cosa Esto Tira algo Obviamente Si trato De invocar La argentina Mortadela Mortadela Doña De la Vaya Putada Vaya Putada Putada Bueno A ver Con toda La putada Esta Ya habrá Dos huevos Comunes ¿No? Tenemos Dos huevos Comunes Y de Dos huevos Comunes Podríamos Hacer Un Apex Si Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Son consumibles Ah, sí, narcóticos Alfa, Apex A ver, con sangre Apex Y narcóticos Eso tengo hecho por aquí Hacemos narcóticos Había visto una ballesta del mod Esta Claro, lo que pasa es que necesitamos Y podría ser este De las comunes A ver, narcóticos, venga Porque vamos a necesitar eso, sí o sí Una ballesta, fibra, madera Fibra, madera Venga Venga, fibra Venga, madera A ver, hacemos una ballesta O mum Claro, pero ¿Dónde me hago Las flechas? Con esos narcóticos Ese es el tema Todo bien, todo bonito Aquí tenemos la Apex narcótica Perfecto Ahora, estructuras Defensas Esto no tiene nada que ver Armas Acá está Munición Necesito flechas Necesitamos flechas Venga, a ver Menos mal que guarde el Tera Dije, va Y se viene el Dodo No cambian los huevos ¿Y esto? Venga ¿Qué me desbloqueó? Un cosmético, ¿no? Sí Un cosmético Disfraz de Argentavis Sería animada Ok Un cosmético ¿Cómo me fue a joder? Puñetera mierda Es ahí, loco Hostia, que está el Gólen Muy cerca, cabrón Está muy cerca Eso se viene a casa Y me revienta todo Está muy cerca Aléjate, 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 cabrón Esta pequeña isla que tenemos aquí La voy a tener que ir cerrando, gente Vamos a tener que ir poniendo Puertas gigantes Esta Dejemos tú algo Porque Uy, que estoy bien Entró a mi isla ya Es que se desplaza mucho, cabrón Ese es el problema Se desplaza mucho El Gólen de mierda ese Me va a joder la vida Es que ya me lo huelo Me va a joder la vida Esto no lo puedo ¿No? No, no, no voy a poder No puedo farm a piedra, loco ¿Alguien que me dé piedra? Ahí, ahí, ahí No, con el H Venga Te hacemos por un tubo Igual no estaría mal Ir a buscar mi No mi cuerpo Porque mi cuerpo ya lo recogí Pero si la montura del El Argentavis Aunque si ahora vamos a ir Por un Apex Me dio como que da igual, ¿no? ¿Qué faltaba aquí? Nada más Ah, sí, flechas Le echas Me falta Vibra Y paja Venga Hacete todo lo que puedas Observando que no aparezcan Mierdas este Esto Ya lo dejamos ahí Perfecto Y esto ahí Espero que con esas Me funcione En la ballesta común Llévatelo ahí Lo dejo todo por aquí Da igual En este momento ¿Y esto cómo va? No sé 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 Y el limón No Y prime cruda era No recuerdo mal Igual colocamos todo Venga Listo Listo Puesto Esto Lo guardamos Así no lo perdemos Y tenemos el Kiber, ¿no? Tenemos un Kiber Apex Ahora Tenemos estas flechas Estas Decime que las toma la ballesta ¿Dónde está? Perfecto Nice Con esto tenemos que dormir Super easy, ¿no? Epa, 38 me hizo ¿Qué pasó? ¿No tenía 70 y algo? Oh, no me digas que me lo toma Me toma por dos Munición Sí, dos narcóticos Y una de flechas Hijo de Hijo de puta Hijo de puta Bueno, a ver Con esas flechas que tenemos Yo creo que no A sobrar Pero por las dudas Tengo que tener más ¿Dónde está el cabrón? Hijo de puta Este... Ah, tenemos muy poquita Muy poquita tenemos aquí Nada, la voy a dejar por las dudas Esto también Déjalo Hijo de perra Bueno, a ver Vamos a agafar el Argentavis El Argentavis, perdón Descansa en paz El Argentavis Agrazar el Tera Vamos a emprender vuelo Rapidito Y ahora sí Vamos a decir Apex Argentavis El de nivel 150 Este Listo Ahora sí, gente Yo creo que con las flechas estas Lo tenemos que dormir bastante rápido Bueno, tranqui, tranqui ¿Cómo me fue a joder la La abeja de mierda? Pero bueno O sea, ¿qué pasa? Pero bueno Al final de cuentas Entre ir y volver Los dodines pusieron Dos huevitos Y nos alcanzó Justo para un kibble Ahora Espero que me pida un kibble Si me pide dos kibble El Apex este Estoy jodido Estoy jodido Y espero que Con las narcóticas Que tenemos ahora Le suba bastante El torpor Porque si no A ver Nivel Está por aquí Un poco frondoso El lugar ¿Cuánto tiene? 89k De torpor A ver si me sigue Ahí, ahí Bueno, fue un poquito de agro Perfecto ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un mono Pero el mono No creo que me haga nada Que no haya ninguna Uh, allá hay Fex Común Y un alf Que no haya Abejas de estas tochas Ese es el tema A ver Vamos a darle un golpecito Ahí Para que haga fe agro Mientras nosotros bajamos Con lo que podamos Rápido Vamos a ver Vamos para adentro No me jodas ¿Dónde está? ¿El dodo de mierda? El dodo chiquitito Este El que me jodió La otra vez ¿No? Ahí Tu casa ¿Dónde está ¿Dónde está el...? Ahí No le dio Ni borracho Es que va a estar más jodido Con el encabrón Este yendo y viniendo Mira, justo baja ¿Le dio? No le dio ¿What? Para, 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 para ¿Por qué no le dio? Ahí le dio A ver cuánto le sube 2K 3K No me va a alcanzar Encima ahí hay un carnívoro Bueno, 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 bueno ¿Qué fue esa explosión? No sé qué fue esa explosión No me da buena vibra Bicho de mierda este Es que, ¿por qué no le da? ¿Tengo que estar tan cerca? Ahí le aplicamos uno Y se va a dormir Así no jode más Y ustedes, tortuguinés También No me jodan, ¿eh? No me los jodan Listo, dormí Ah, mirá Y vos tenés tu pichón acá No pasa nada Yo para que no hagas Tantas revueltas Eh, ¿dónde está? Ah, ya está Ahora La cosa Uy, ya Un argentavis, perdón Un grifo de Moni Qué guapo se ve así a lo lejos Bien a lo lejos 17 millones tiene Y vos qué Y vos qué Fajá de acá Tocá pelotas Siempre están ahí Tocando los huevos Los Los compis Estos Uh Lo pido algo Venga Un puntito de vida Vamos a poner Eh Y vos qué crees, cabrón Dejá acá también Pesado Cancino Ego también Muerto No baja El hijo puta Es que no quiero tener Entera afuera Bueno, a ver Podemos hacer que Que quede Comportamiento No Distancia de seguimiento Agresivo Pasivo Para que no ataque Y ya está Hostia, que se le fue el humo El mono Se le fue el humo El mono Ah, pero aquí El argentavis Dale cabrón Vení Seguime Seguime Que mato te pierde En el agro Al toque Vamos 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 Te dio Bueno, bueno Joder Dale Le voy a dar Un par de toques Con la lanza Y cuando No le falte mucho Le voy a dar Con la Con las flechas Cúrate Cúrate Como pasó Con el otro Con el alfa Y después Lo seguimos Cúrate Vamos 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 Uff Yo creo que va a ser mucho más paquil así Además creo que le aplica más Thor por la lanza O me dio esa sensación, no sé Como que le quedó subiendo mucho más a la anterior Y solamente hizo falta que le sigamos Le subió como unos 8 o 9 mil más Después que empezó a huir en la argentavía alfa anterior Hostia, con lo justo me curé Hijo puta Pega, pega el cabrón Es cosa como sea Pega, pega Menos mal que tengo poti Amash No deja de cometeros bichos ¿A cuánto? 50 y pico Menos mal que me cure Se lo cagó Dios Se estoy mareando de tanto girar ¿Cuánto va? 60 Bueno Pero es nada, ¿no? ¡Cúrate! Dios A ver si me mata No Encima le ofa Lo mejor de todo Ahí vamos Ahí vamos Y ahí va Empezó a huir Estando lejos Estando lejos No le da, ¿eh? Estando lejos Bueno, a ver Espero que funcione Y le siga subiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver Ah, por acá Espero que le siga subiendo Va a empezar a huir de mí Por supuesto A ver A ver, subirle Sigue subiendo El tema es que sí se duerme Se duerme en un lugar Que Que no sea jodido 80 Ok ¿No subirá 9000 más? ¿O no? Uy, ¿por qué le está subiendo tanto? Uf A mí, mira No sé qué pasó Pero algo le subió Hizo subir el torpor de golpe No sé qué pasó No sé qué lo que era ¿Me voy a asegurar? Decime que Ay, vamos Vamos Sí Uf Lo guardé Lo guardé Lo guardé Nice Vámonos para casa No sé qué estoy haciendo Listo de noche Uf Te deja ciego las luces de noche Ok Guarda Cuidadito Acuérdense Que estaba el Minetero Golem Dando vueltas por aquí Ahora Argentavis Necesitamos piel Apex Eso Tenemos 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 Ok Listo 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 Estoy escuchando Explosiones que no me gustan Una mierda Nada Nada Listo Esto lo ofrezco Su lugar Y esto Lo tenemos ahí Listo Ahora Todas esas explosiones Loco Esto es para ti Esto es para ti Y esto es para ti Pumba Pumba Bueno Dios Me deja ciego ¿Qué está pasando? Dios ¿Qué está pasando? Son todas esas explosiones Tanto Brigi Brigi Bueno Llegan hasta ahí Cerca de casita Encima No sé Qué es No quiero saberlo Si sí quiero saber Es dónde está El golem de mierda Que estaba por aquí Allá está Cabrón Allá está El cabrón Elemental Tiene 28k Lo que pasa es de piedra A ver cuánto puede llegar a ser el argentavis este que tenemos ¿Para qué no le hacemos nada? Hacemos 400 Mis huevos Vámonos Es más Ahora que hay más Me agafuagro ¿Dónde está? ¿Ni gole? ¿Ni gole? No Ah, ahí está Encima de nivel 20 Vení, vení Vení para acá Me agafuagro Sí Vení, vení ¡Hostia! Invoca Minion Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vengan, vengan Vamos a tratar de alejarlo Lo máximo que podamos Así no nos jode Nuestra casita Pero Dios ¿Cómo van de rápido los cabrones mierdas estos? Esto ya con esto es suficiente Aquí levantamos altura Te den, hijo puto Cabronazo Qué cabronazo Bueno, a ver Si este, de igual manera Vamos a ir aplicando velocidad y Este es un alfa Velocidad y Y daño Aquí otra cosa Eso, a tu casa A ver Tenemos casi 200k ahí Perfecto Ya con esto podemos ir aguantando un poco más Este es de natura Pero Que le den A ver qué es Apex Ok Esto venga Esto venga Ostia Baja fraco mierda Que me robaste Como dios O pájaro, loco Perfecto Y ya con esto Podemos ir juntando un poquito más de Esencia Es un poquito más fácil Nos podemos desplazar más rápido Aguanta mucho más Hacemos más daño Por supuesto Ufa Y el mono este creo que es Ah, un alfa Maldito Dilo Ok ¿Se vienen todos a vengar o qué? Esto es su casa De pronto Así me da Ese me va a dar prime ¿No? A ver Medio prime Venga Perfecto Uy ¿Qué pasó? Llegó más Super pequeñitos Babys Pero como dije Con esto ya podemos juntar Esencia Mucho más fácil Mucho más fácil Mucho más rápido Es más cómodo Bastante más cómodo A ver ahí Tenemos una buena velocidad Sí señor Voy un poquito más rápido Sí A ver A comparación con lo que iba Espectacular Eso sí Tenemos que tener Mucho cuidado Si hay algún Demonic cerca O celestial Como ya vimos Nos pueden petar De sopetón Así De yapa Como nos pasó Con el primer Argentavis Este alfa Una abeja Que seguramente Ni siquiera Nos atacó directamente Habrá sido Un ataque En área Y nos lo comimos Con patatuelas Venga Esto sí Venga Si lo vites Si lo vites No se vayan ¿Dónde está? ¿Dónde está El cuerpo de mierda Este? Venga Bueno ¿Me golpeó? No sé Y había Una más ¿No? Estoy loco Aquí Esto Las perlas Aceite Y demás Ok Ahora lo que quedaría Gente Es Ir Domesticando Domesticando Hostia Que pega Mierda Este Volcani De mierda Este Dos Minipico Eso ¿No? Llegó a tu casa O deja de tirar Mierdita Bueno No No me lo mató De suerte Tía puta Eso sí No me esperaba Ojito Con las mierdas Esto Que lo podemos matar Pero ellos también Lo pueden llegar a matar ¿Eh? Polish Ok Ahí está El golem de mierda Menos mal Que le puse Un poquito Más de vida Al Argentavis No le iba a poner Nada Menos mal Que se lo apliqué Porque si no Le hubiera aplicado La Los 200k Que tiene ahora Hubiera muerto Hijo Perra Loco Mirá vos Mirá vos Mirá vos Encima el niño Era Qué golem asqueroso Más asqueroso No puede ser Repugnante Tan asqueroso Bueno Y eso Pronto De tierra What the fuck Ok Ahora vamos a atacar Por las dudas Si voy a Darle a este Para tener un poco Más de prime Perfecto Ah Dámela Porque si no El pichón Se la va a empezar A la zampar Pues no Mierda Fíjime Pues no me ataques Me equivoqué Botón Quería aterrizar Y de aquí Ir a La casita No me jodas Trozos De mierda Ahora sí A mí A casa Pesados No me deja No me deja Ni a casa ¿Por qué? ¿Por qué no? Con el dino este No puedo Teletransportarme No me deja What? Qué faro ¿No? Van a ver Tampoco que estemos Tan lejos Pero Qué faro Carísimo No faro Narcótico Flecha Estimulante Jabón Bien Pero ya está el golem Pasando de él Y ya lo alejamos lo suficiente Así que Igual tenemos que ir cerrando Todo esto Como dije ¿Qué es eso? Bueno Eso sí me da Me mata Dios Vale Jauce No sé Será un celestial Algo de eso Pero bueno Mientras tanto Tenemos nuestro Pichóncito aquí Esto 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 Carbón He creado otra La quema de What? A esto si le pongo madera A ese carbón No lo creo No lo creo Bueno Tenemos nuestro Pichón aquí Nuestro primer Dino Apex Tenemos los Alpha Pero El Alpha El primer Tier Después del Vanina Medio como Que Tenemos nuestro Primer Dino Apex Gente Yo creo Que Una buena elección Porque Ya de paso No solamente Que hacemos un poco Más de daño Hoy cierto Que Esta Para que me siga No solamente Que hace un poco Más de daño Lo común Sino que también Bueno Tenemos para Desplazarnos Eso sí Hay algo Hay más huevillos Y aquí tenemos Dos más Como para hacer Un Kibble más Antes Antes De terminar No Sí Vamos a terminar Por acá Iba a ir A ver Algo Pero no De momento Vamos a dejarlo Por acá Gente Vamos a aprovechar Vamos a dejarlo Por acá Espero que les haya gustado Dejen un buen Y potente Like Si fue así Un dislike Si no En la parte De comentario Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos Adiós Adiós